La Intendencia de El Alto clausuró tres tiendas de barrio y un bar por vender bebidas alcohólicas en plena pandemia. Pese a la prohibición para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, considerando el rebrote de casos COVID, las cuatro actividades económicas pasaron por alto las disposiciones gubernamentales y municipales. Por este motivo, la Intendencia intervino tres tiendas de barrio y un bar clausurando estos negocios, además decomisaron las bebidas alcohólicas. Las autoridades recuerdan que por Año Nuevo, los operativos se intensificarán en este municipio. Se ha realizado la clausura de cuatro actividades económicas que estaban dedicadas a la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Estas ubicadas en la zona de Villa Tunaria, Avenida Juan Pablo II, del Distrito Municipal Número 4, una pensión y tres tiendas que camuflaban su actividad de venta de bebidas con algunos productos de primera necesidad. Bueno, y en otro caso, denuncian que una anciana de 90 años fue agredida por una de sus familiares. Mediante redes sociales denunciaron la agresión a una ancianita de 90 años, a quien, según el video, incluso echan con agua. El hecho, según la denuncia, sucedió el pasado domingo 27 de diciembre en la zona Santiago I de El Alto. Tras la intervención de las autoridades a la casa donde se habría registrado la agresión, solo verificaron que está vacía. La adulta mayor contaría con 90 años de edad, supuestamente, porque también, lamentablemente, en todo este proceso investigativo, el personal tanto de la unidad de adultos mayores como el personal de respuesta inmediata penal, que es quien ha actuado de manera inmediata del ESLIN, han hecho todo el proceso investigativo en la zona. Lamentablemente, en la zona nadie quiere dar datos. Cuando se han apersonado al domicilio, juntamente con las autoridades policiales, en este caso la Félix CC, entonces, la casa está vacía. Pese a este contratiempo y considerando que ningún vecino brinda datos fidedignos por constituirse en familiares de la agresora, la Alcaldía de El Alto presentará una querella penal por violencia contra la agresora. Nadie quiere abrir la puerta. De todas maneras, nosotros, como Servicio Legal Integral Municipal, en cuanto se tenga absolutamente todo lo que se tiene que tener y los resultados que se tienen que tener, nos vamos a querellar. Vamos a actuar como querellantes en esta denuncia.